Esta noche hay fiesta en la playa, se está armando una gran revolución Todo el mundo baila en la arena con un grupo de reggae que trae un zombie muy cañón Oh, todo el mundo danza en la fogata, la luna se desvela con tanta alteración Es una pachanga en el mar, entre chelas y jaderas yo me quiero reventar Ya llegó la sirena de mi amor, y ya está aquí la morena de mi amor Pero ya llegó la re chula de mi amor Ya llegó la chula consentida Ya llegó la chula que sirena Ya llegó la chula que sirena Que todos quieren Y a todos queman Tiene una chispita en sus ojos, un pelo que solo el viento puede acariciar Tiene una sonrisa angelical, y no para de bailar, no se deja atrapar Ya llegó la chula de mi amor, y ya está aquí la morena de mi amor Pero ya llegó la chula de mi amor Ya llegó la chula consentida Ya llegó la chula que sirena Ya llegó la chula que está buena Que todos quieren Y a todos queman No la puedo olvidar No la dejo de soñar Me está hechizando La chula al mirar La chula al pasar Me va a matar Y échale mi colega que se nos va Ya llegó la chula consentida Ya llegó la chula que es sirena Ya llegó la chula que está buena Que todos quieren y a todos queman Dime la camilla que no aguanto más 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 Dime la camilla que no aguanto más